Y ante las crecientes protestas de los trabajadores y profesores de la educación como de la Universidad Michoacana, el secretario de Gobierno Estatal, Adrián López Solís, afirmó que el pago de los salarios y prestaciones atrasadas están aseguradas, pues en los próximos días se tendrá el recurso necesario para cubrir las deudas, los cuales fueron gestionados ante la Federación. El funcionario pidió a los trabajadores de la educación tener paciencia y esperar a que a más tardar el 20 de diciembre se les comience a pagar lo que por ley les corresponde.